empecé este canal hace cuatro años ya básicamente porque tenía la cosita no tenía esa cosita en el cuerpecito esa espinita clavada como quien dice vale de decir de tío que yo quiero seguir en yo quiero seguir en youtube la verdad yo tengo ganas de seguir en youtube quiero seguir subiendo vídeos y todo ese rollo y aquí sí con la verdad aquí sí con youtube la verdad me lo paso genial lo paso muy muy bien la verdad haciendo vídeos y bueno pues aquí estamos como el que no quiere la cosa pero así que más bien está la pitbull me gustaría saberlo hola acaba de pegar un ticaso al justamente al lado vaya este arma no va a ser la mejor del mundo pero voy a hacerme hacer cogemos cr javi pérez tiene la voz de lm del show madre mía serio de verdad me estás contando de verdad eso si yo veo a lm show no me no me noto la voz igual no sé a lo mejor si es verdad no sé creo que hay otro más por ahí está matado no si la matamos está bien está bien el cabrón pasa que no va a salir así sale si sale pero sale ahí como sale el cabrón pete como sale el hombre vale me han quitado que cabrón ahí hay uno ahí hay uno vale está arriba mierda 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 a ver hola que tal ponido como estás un sitio muy grande veía a willy rey y ahora eres youtube mira vamos por buen camino a ver youtube no soy la verdad yo no soy youtuber yo no me considero youtube la verdad yo yo subo vídeos normal yo una persona que se considero youtube es una persona que es que gana dinero y que vive de eso yo no soy youtuber ni me gano la vida con eso ojalá ojalá es más no cobro nada de dinero que penséis vosotros pero no cobro nada de dinero vamos a coger la bandera porque estoy viendo que no la van a coger donde está el hombre viste que ha pasado por aquí acá que hay uno tío ese hombre tío es así como el que no pierde la cosa no hombre pues está asegurado no cabrones no me jodáis vale muerto perfecto que cojan esa bandera eso me gusta eso me gusta me gusta tanto como a tiramos la piña esa vale fuera 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 que ya estoy siendo demasiado amigo cuando ya sé demasiado amigo en una parte de en una zona del juego es hora de irte es el momento crucial de irte de esa zona ya luego los demás secundario ok gente tío vale muerto que hace aquí uno no entiendo por qué ese hombre está por aquí uff chaval que es así me mata vale tira esto tiramos esto mataré a alguien tío será la pregunta del millón mataré a alguna persona voy a tirar esto por aquí voy a poner esto por aquí básicamente porque te pueden aparecer por abajo y eso es un peligro un peligro de muerte total yo espero que mis compañeros no se metan tanto en el respawn porque mis compañeros son súper avariciosos son muy avariciosos y se meten tanto tanto en el respawn que madre mía vale me voy de aquí me voy de aquí vale me voy a tirar esto venga no puedo no puedo tirarlo en serio tío en serio me estás contando eso ay no puedo ni de coña desde aquí no puedo está muy lejos el enemigo está muy lejos desde aquí ¿puedo tirarlo ya? no puedo tío maldito maldito aim tío maldito puto aim que está ahí el helicóptero de allí y el final cabrón vale me voy de allá tío déjame tirar el puto helicóptero ¿sabes? cabrón deja que cojan alfa coño es que no no quiero meterme no me quiero salir de aquí porque me pueden aparecer ¿sabes? me dejas tirar esto pues nada tío que nada que esto son unas malas el puto helicóptero que me haya tirado el helicóptero ese ¿sabes? uy que buena U.A.U.V. en línea U.A.U.V. en línea otra vez pues nada voy a esperar voy a esperar chicos voy a esperar ahora bien se ha ido ya muy bien vale a ver si cambia el respawn o algo tío va a ser difícil pero bueno oye nunca se sabe tardo más en llegar al caballero gracias esto por ahí el respawn el respawn está bien el respawn está bastante fresco el respawn está bastante fresco el respawn está bastante fresco pero no cambies cabrón vale esto esto huele a nuke esto huele a nuke esto huele a nuclear esto huele a nuclear Mira que cabrón Ahí está la nuque, perfecto Perfecto, la nuclear Chicos Tenemos nuclear Segunda nuclear Perfectísimamente Como no, la podemos tirar ya si queréis No me importa, voy a tirar ya por si acaso Ahí tenemos la nuclear chicos Nuclear, bomba nuclear Tática in common A tope, como yo sé que os gusta un montón Madre mía, como os gustan las nucleares chavales Segunda nuclear Del canal chicos, ¿cuánto? Bueno, este sería el episodio Creo que el número 6 de la serie de Rob to Nuke Emblem De Modern Warfare 2, que la tenía ya apartada La verdad 39-4, ni tan mal, la verdad, ni tan mal Bastante buena, me ha gustado mucho